Hola, qué tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la historia de un joven que pasó de ser un jovencito lleno de sueños relacionados con el béisbol y ser según las chicas que lo conocieron todo un bonitillo que a pesar de haber sido criado en un entorno familiar sano y humilde se desvió por el oscuro camino del bajo mundo, cambiando totalmente